¡Alcetín! ¿De dónde vienen los superhéroes? ¿De un planeta muy, muy lejano? ¿De otra dimensión? ¿Acaso salen de los libros? ¿O del mismísimo centro de la Tierra? No estamos del todo seguros. Lo que sí sabemos es que estos cuatro superhéroes ¡Vienen de Smash! ¡Campamento Smash! Este mes En Discovery Kids Un nuevo grupo de amigos está llegando Más que amigos, ellos son grandes héroes Petronix Lunes a viernes, 3.30 de la tarde En Discovery Kids Pinocho es un muñeco, pero no es cualquier muñeco Ya verás Es un muñeco hecho de madera y de madera es también su nariz traicionera ¡Una nariz traicionera! Que no lo dejan mentir Ajá, lo prometo Pero además de mentir, Pinocho sueña Sueña con convertirse en un niño de verdad ¿De verdad? Sí, suena imposible Pero ya sabes lo que pasa con los sueños A veces, a veces se cumplen Pinocho y sus amigos En el campo del mismísimo centro de la Tierra No estamos del todo seguros Lo que sí sabemos es que estos cuatro superhéroes ¡Vienen de Smash! ¡Campamento Smash! Nuevos episodios Lunes 12 de diciembre, 10 de la mañana En Discovery Kids Pinocho es un muñeco, pero no es cualquier muñeco Ya verás Es un muñeco hecho de madera y de madera es también su nariz traicionera ¡Nada! Una nariz traicionera Que no lo dejan mentir Ajá, lo prometo Pero además de mentir, Pinocho sueña Sueña con convertirse en un niño de verdad ¿De verdad? Sí, suena imposible Pero ya sabes lo que pasa con los sueños A veces, a veces se cumplen Pinocho y sus amigos Este mes En Discovery Kids ¡Regresamos con Kung Fu Wah! Oh, ¿dónde estabas antes? Corre a la escuela con niño Fisgón Oh, gigante El mejor lugar para celebrar tu cumpleaños es Discovery Kids ¿Habrá globos? Globos, por favor ¡Claro! ¿Verdas? ¡Por supuesto! Además, tu nombre podrá salir en la pantalla Y todos podrán verlo Tu abuelita, tu vecino, el perrito del vecino y los niños de todo el planeta Tierra Bueno, casi todos Dile a tus papás que entren aquí y llenen el formulario una semana antes de tu cumple Mi Cumple Kids ¡La fiesta está por comenzar! En una casa bien vivida, cada uno busca algo en el refrigerador Una casa bien vivida Tiene un refrigerador FENSA Todo lo que buscas, siempre bien fresco ¡Adiós, Tibu! ¡Hoy no me coges! ¡Mandíbulas! ¿Podrás salvar al pez? ¡Lanza la caña con cuidado! ¡O Tibu te dará un bocado! ¡Oh, no! ¡Atención, qué tensión! ¡Te ha pillado! ¡Mandíbulas! ¡La pesca más divertida! ¡Bye, bye, Tibu! En una casa bien vivida, hay gente que busca mantener la forma Están los que disfrutan sus antojos Los que no saben qué prefieren Una casa bien vivida tiene un refrigerador FENSA Todo lo que buscas, siempre bien fresco Pede Peppa Peppa practica patinar en patineta Patea pelotas y protege su planeta Peppa prueba pizza Patina en la pista Si pierde la pelea, probablemente persista Poco a poco Peppa puede Pero no la presiones Peppa no es perfecta, pero provoca pasiones Peppa pierde la paciencia, pero pide perdón Peppa pide permiso y pide por favor Peppa Pig es pícara y poderosa Peppa es peculiar Peculiarmente preciosa El Cine Club Este mes No te lo puedes perder Un homo amigo Peculiarmente plumió Mira de fuego Y niño tiburón Aventuras apescosas Y hamburguesas rebotosas Los Beach Bats En Discovery Kids De tanto decirles que son los mejores Algunos Se les subió la fama en la cabeza Mini Beat Power Rockers Este mes En Discovery Kids Encantemos Encantemos las fiestas La Navidad es una de mis festividades favoritas Encantemos las fiestas Ya quiero conocer a Santa Encantemos Encantemos las fiestas Felices fiestas querido Sí, felices fiestas Encantemos las fiestas Un nuevo grupo de amigos está llegando Más que amigos Ellos son grandes héroes Y además No están solos No, no Son un gran equipo Solo mira Hoy Ya verás Si la naturaleza corre peligro Ellos entrarán en acción Petronics Nuevos episodios Hoy 3.30 de la tarde En Discovery Kids Pongámonos a trabajar Papá Jepeto tiene mucho que hacer Y se pondrá muy feliz Si le echamos una mano ¿Lo ves? Eso fue fácil Jepeto no estará muy contento con esto ¿Por qué no me escuchas? Exactamente una mentira Era una especie de verdad ¿De dónde vienen los superhéroes? ¿De un planeta muy, muy lejano? ¿De otra dimensión? ¿Acaso salen de los libros? ¿O del mismísimo centro de la Tierra? ¿Ah? No estamos del todo seguros Lo que sí sabemos es que estos cuatro superhéroes Vienen de Smash ¡Pampamento Smash! Este mes En Discovery Kids Regresamos con Kung Fu Wah ¡Saltos con jamón!